La ciudad no está mejor. El metro está colapsado, no tenemos agua. Y la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños, no para. Pareciera que solo nos toca resignarnos. Pero vivimos en una ciudad que todo lo puede. Porque en esta ciudad viven chilangas y chilangos que siempre quieren ir para adelante. Que no se rinden. Que no se resignan. Soy Alejandra Barrales y quiero ser senadora por Movimiento Ciudadano. Porque sé que podemos estar mejor. La ciudad puede, tú puedes. Alejandra Barrales, candidata al Senado por la Ciudad de México.